53, le damos los buenos días a Oscar Pérez desde Progreso. Buenos días, buenos días Wendy, saludos desde el puerto de Progreso. Pues te informo que trabajadores del sistema municipal de agua potable de este puerto realizaron ayer labores de mantenimiento en las tuberías del sistema ubicadas en la comisaría de Chuburná, Puerto. Los trabajos consistieron en el cambio de una válvula de 12 pulgadas así como el retiro de dos compuertas de las válvulas anteriores que estaban instaladas. Durante los trabajos que dejaron sin agua potable a amplio sector del poniente de la ciudad estuvo presente el titular del sistema de agua potable de Progreso, Rafael Luna así como el alcalde Julián Zacarías, quien acudió a constatar los trabajos y reconoció el esfuerzo del personal de la dependencia en beneficio de los habitantes de Chuburná, Chelem y Yucalpetén que reciben atención de este cárcamo que fue reparado. El titular del agua potable de Progreso señaló que con la instalación de esta nueva válvula se permitirá reducir la afectación a los habitantes en caso de futuros trabajos y reparaciones. Por otro lado, Wendy, te comento que ayer por la mañana 70 elementos de la Policía Municipal de Progreso participaron en un curso de capacitación de derechos humanos, funciones policiales y manejo de detenidos. El evento fue el primero de cuatro cursos que se ofrecieron y se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de Yucalpetén con la participación de los oficiales de turno que ayer salieron de descanso. Los otros cursos se impartirán los días 29 de septiembre y 13 y 20 de octubre próximos a los diferentes grupos de la Corporación Policiaca. El taller fue presentado a los agentes por la licenciada Minerva Benítez de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Por último, Wendy, te informo que en plena temporada de captura de pulpo y ante la falta de vigilancia de las autoridades, en el puerto abrigo de Yucalpetén se registra un récord de pleitos entre pescadores, los cuales han sido incluso grabados y hasta transmitidos en vivo por otros hombres de mar a través de las redes sociales. De acuerdo con armadores y trabajadores de los muelles, van más de una decena de pleitos registrados en la zona de muelles en las últimas semanas, donde los hombres del mar dirimen sus diferencias a puño limpio. Esto, según los reportes, sucede sin que haya detenidos y sin que haya mayor vigilancia en la zona de muelles. Como se sabe, los muelles de Yucalpetén son parte del recinto federal a cargo de la Administración Portuaria Integral de Progreso, la cual hasta ahora no ha tomado medidas en serio para poner orden en los atracaderos. Hay versiones de que en breve las autoridades instalarán un comité para regular las actividades en esa zona, aunque hasta ahora no hay nada oficial. La comunidad pesquera en general ha denunciado el tema de los pleitos, que también se suma a otros problemas, como la contaminación, pues los pescadores dejan basura regada en los muelles e incluso la desechan en el mar, así como la venta de enervantes y el consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas, los cuales requieren una inmediata atención. Ese es el reporte, Wendy, desde el Puerto de Progreso. Muy buenos días. Gracias, gracias, Oscar. Bueno, sí, imagínese ahí viéndose a golpes las imágenes que estamos viendo a los que están conectados en el Facebook. Bueno, pues ahí está el tema de lo que ocurre en el Puerto de Progreso. Tenemos.